Hola que tal amigos, soy Momosichino y estamos jugando Hexagon, si, Hexagon To, 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 hexagon, hexagon Bueno, empecemos, voy en el nivel 2 y mi récord es de 11 segundos con 29 microsegundos Oh shit, soy una mierda Fuck you No Fuck No puedo No puedo No puedo No 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 Vale Madre Y el harín victorino, el harín como 140 se... Bueno, vámonos siempre para la derecha. ¡Me confundo! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¿Cómo puede ser posible? ¡No! Siempre me quedo ahí, puta madre. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No me mames! Puta madre, puta madre ¡Oh, shit! ¡No! ¡Pobiu! Menchico, la tiene esta bien del rostro ¡No! 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 3 oportunidades, si no paso de 11 segundos me recibo de YouTube. Tres oportunidades De 10 segundos Adiós YouTube La madre Última oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Ni la oportunidad Es más Una ya, una ya Otra oportunidad Chinga a su madre Y ahora sí Ya, tres oportunidades más Dos No, me la ponen bien difícil No, fuck you No pude Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy De Hexagon, no pasé ningún nivel Mi récord es de 11,29 segundos Si alguien lo superó Grábenlo y pónganlo en vídeo de respuesta Y pues, eso fue todo amigos Denle like, favoriten y todo lo que quieran Y hasta la próxima Micrófono Aaaaaah Ya, me la ponen bien Y ahora sí Cualquier De acuerdo Cualquier Sí Y de acuerdo Lo mismo